¡Gracias! Yo soy el jurado de un concurso donde los productos landes son sonido, como el magret de canard. Así, esto va a mejorar nuestra vigilancia y nuestra intención de que no se sienten maltratados. El avance de este producto es que puede adaptarse a todo, frío, chau, muy fin, muy gros, puede ser con cualquier garnición de saison. Aquí, nosotros hacemos, como hemos visto en la receta, a los cepes durante l'automne, después, en los chataños, después, en el año, en los nectarines, en los pechos. Entonces, el magret es alguien que se adapte a todo. El único inconveniente es que, no hay que no se calvader. Si queremos un producto de calidad, hay que tener un agregado que respecta la bera, con un agregado normal, que es entre 18 y 21 días, con un maíz entier, que es hecho de la forma tradicional. Ahora, si queremos, si queremos mejorar estos procesos, es al detrimento de la calidad. Tenemos los magrets de canard un poco jóvenes, que no tienen la tenue, la textura del magret, que es hecho de la forma tradicional. Los magrets de canard un poco más de margen. ¡Cállamos! L'étape idéal, para mí, es marinar el magret. Cállamos en la huila, si posible, le pépin de raisin, porque no se fijan en el frío, con un poivir, con un poivir, con un poivir. Poco más es en el perfume que en el perfume, para acompañar. de poivre de Madagascar, de poivre d'Inde o del Péndia del Camerún de poivre que no son muy fuerte y que son muy perfumos después de que se le meten de thym, de laurier todo lo que se puede encontrar como garniture aromática y eso, lo dejamos mínimo tres días, en el fero y eso nos permite de s'entendrir es lo que se llama una marinada que permite a la viad de se repose, de integrar todos los perfumes, todos los elementos y eso es muy importante y luego se puede tratar roto como se hace como se hace, como se hace no se hace roto de la chair para mantener la fina de la chair pero arroso con agua todo lozomamente y llegamos a la pointa de cuidad que nos desejamos y luego lo dejamos y lo tranchamos es la forma tradicional pero bueno, yo no conozco de mejor yo no conozco 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 pero, yo no conozco 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 que conozco 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 que Un bocaduril. Gracias por ver el video.